La zona de tolerancia es uno de los lugares más afectados por la pandemia, por las razones que ustedes ya saben. Y de hecho, en este tiempo estuvo prácticamente cerrado, porque el cierre era a las 11 de la noche. Ahorita no sabría decirte porque todos estaban cerrados, esperaremos el fin de semana para ver cuántos estarán abiertos. Sí, hay algunos cerrados, incluso ya hasta vandalizados. De la última revisión que hicimos, había tres lugares que ya se veían hasta vandalizados y todo ahí como abandonado. Operaban solamente cinco, cinco lugares, que obviamente eran los más grandecitos. Uno donde solamente había música en vivo y bailaban y los otros cuatro que prestaban el servicio a través de las meretricias. El acceso de mujeres a cualquier bar, obviamente está prohibido, porque el lugar sería... Para eso están los antros, bares y cantinas, ¿no? Ahí es zona de tolerancia. Mujer que entra, pues obviamente debe de tener sus análisis, debe de tener un control. Entonces eso les decíamos a las personas que luego sí insistían en entrar ahí para conocer. Dicen, no, pues es que aquí no es un centro de atracción, aquí es un lugar de trabajo para unas personas. Y si ustedes quieren ingresar, pues ocupan ser meretricias o exponerse a alguna situación ahí con algún cliente, ¿no? Pues por eso es la restricción a las mujeres a ese lugar. No tenemos conocimiento ahora, igual por lo mismo que no hay quejas. O sea, no, ustedes mismos que están en el medio, pues han visto que no hay quejas, no hay denuncias de que esté pasando eso. Como normalmente pasaba en la Alameda y en la López Mateos, ¿no? Pero ahora no hemos tenido quejas tampoco. ¿También ha disminuido entonces en la calle? También ha disminuido, sí, también.